Susanita tiene un ratón, un ratón chistín, que come chocolate y turrón, y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre canta esta canción.